bueno gente de youtube en este video les enseñare un holo o un hub como lo quieran llamar se llama grazhotel.net yo soy el manager de el, soy el administrador y les quiero enseñar unos trucos como algo que hay en pocos hoteles de estos quejos de los niños que andan de estos que se saludan que son muy inteligentes quiero enseñarte eso bueno estamos aca en grazhotel y ahora entrare al otro hotel que me acabo de registrar es este y mira me hare aca en la esquina y con este igualmente nos colocamos aca para que mire la prueba yo voy a dar clic aca donde lo esta marcando la casilla lo hare aca en esta parte dentro de grazhotel.net y tambien hare lo mismo en el otro holo dare clic en esta parte de aca primero vamos a ir a pegar al grazhotel nos vamos a dar clic miren lo que va a pasar que va a dar el escorrido completo va a pasar por todo esto pero mire doy clic se fue a la pantalla mire mire toda la vuelta que da y sin necesidad de dar otro clic ya que no estoy dando clic nada nada no estoy dando clic voy solo como ves estoy copiando y el mouse en otro lado mira que el se va solo mira como ves se va solo hasta llegar alla lo viste que llego hasta alla llegamos y ahora en el otro holo vamos a dar clic a ver que pasa tu lo mira mira como se viene lo ves se viene derecho y no da toda la vuelta como en el otro y ahora para devolvernos es lo mismo vamos a dar clic aca y se va a ir solo lo ves y aca lo va a ir y aca y aca estando en otro lado mira que no da lo ves ya se va solo y como ves el keiko sigue andando normalmente sin llegar clic asi que los invito a que nos unamos a drachotel.net somos uno de los solos con mas diversión abrimos las 24 horas contamos con un equipo administrativo muy bueno en este momento estamos cambiando la cms tambien contamos con una radio con el equipo nuestro dueño dracto eh nuestro técnico eh yo otro técnico moderadores que no tenemos y colaboradores un par de vinces las noticias y bueno los invito a que nos unamos a drachotel.net como ves el keiko llego solamente sin necesidad de de eso y ahora si colocamos aca unos regalos vamos a colocar algo bueno cualquier turn que te hace la entrada como ven ahi no puedo pasar nada porque hay unos obstaculos ahora daré clic y miraran que no va a ir no va a andar le pidan dos clic y no puede andar vean no puede andar por el motivo de que de que esta cerrado pero si doy clic aca puede andar perfectamente y ahora si recojo uno y doy clic allí miren lo que va a pasar el se va a ir por ahi tranquilamente asi que que ya sabes para de aburrirte y entra a drachotel.net un holo muy inteligente catálogo 100% completo con nuevos furnis piratas ahi podemos ver con los furnis palosa y bueno contamos tambien como ahorrar el de tiempo limitado que en este momento no hay pero ya dentro de poco va a haber asi que ya sabes te esperamos y me despido con mi amigo Mark Claren de Medecin Colombia y y y y y